Esta vez me encuentro de viaje y como pueden ver hay un poco menos de luz de lo habitual, pero la idea es cubrir esta historia de última hora de la que ninguno de nosotros está exento, especialmente si viajamos a menudo. Un avión Boeing 777-200 que se dirigía de Denver a Honolulu el pasado 20 de febrero con 231 pasajeros y 10 tripulantes a bordo sufrió una falla crucial en su motor derecho y se prendió en fuego en la turbina bajo el ala derecha de la aeronave. Inmediatamente el avión comenzó a perder altitud. Mientras la madre y sus hijos se preparaban para lo inesperado, la gente en ese suburbio de Denver reaccionó con incertidumbre sin saber de qué se trataba cuando enormes pedazos de la carcasa del motor y trozos de fibra de vidrio empezaron a llover sobre parques, calles y céspedes, cayendo junto a una casa y sobre una camioneta. El rastro de humo visible desde el suelo dejó una línea negra en el cielo cubriendo el aire como cenizas. En el video que le pertenece a una mujer llamada Claire Armstrong, se puede escuchar a todos los miembros de la familia haciendo suposiciones sobre qué podría ser, dónde aterrizaría y lo que deberían hacer al respecto. Lo primero que se escucha es a uno de los niños decir que podría aterrizar en el parque. Luego una de las mujeres dice, creo que me quiero ir a casa. Después, al parecer, la madre le da instrucciones a alguien para que agarre a la niña Jessie, explicando que no quiere que algo la impacte. Luego, se escucha cómo empiezan a descifrar que son partes de un avión cayendo del cielo. Una de las mujeres dice que vio la aeronave expulsar cosas por la parte de atrás. De momento, empiezan a mencionar adiós sorprendidos, hasta el punto que la mujer les indica deberían irse del lugar porque no sabe en realidad qué está cayendo sobre ellos. Segundos después, el hombre les informa que se trata de partes metálicas de un avión. En ese momento, todos se lo toman en serio. Agarran al perro y toman cubierta bajo una especie de caseta con techo en medio del parque, mientras planean la mejor manera de irse del lugar. ¿Es un parque? Sí. Se ha cambiado el parque. Un hombre llamado Kirby Clements dijo que estaba adentro con su esposa cuando escucharon un gran ruido. Unos segundos más tarde, la pareja vio una enorme pieza de escombro pasar por la ventana y aterrizar en el platón de la camioneta de Clements, aplastando la cabina y hundiendo el vehículo en la tierra. Se calculó que la cobertura circular de la turbina medía cuatro metros y medio de diámetro. Piezas finas del aislamiento en fibra de vidrio utilizado en el motor del avión cayeron del cielo como cenizas durante diez minutos y varios trozos grandes de ese aislamiento aterrizaron en su patio trasero. Según Clements, si hubiera caído unos diez pies en dirección a la vivienda, habría aterrizado justo encima de su casa, dijo en una entrevista telefónica con AP. Y si alguien hubiera estado dentro de la camioneta, no estaría para contarlo. El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto internacional de Denver y todos a bordo o en tierra resultaron ilesos, reportaron los oficiales a cargo. Pero tanto las personas en aire como en tierra estuvieron profundamente conmovidos. David de Lucía, un pasajero, se estaba poniendo cómodo en su silla del avión y empezaba a relajarse en su camino a unas vacaciones tan esperadas en Hawái. De repente, escuchó el ruido y sintió el destello de luz, interrumpiendo el anuncio del vuelo que lo pusieron en modo de supervivencia. Cuando sucedió inicialmente, pensé que era el fin. Creí que nos íbamos a caer, dijo de Lucía, quien se guardó la billetera en el bolsillo. para poder ser identificado fácilmente si el avión hubiera caído. El piloto hizo un trabajo increíble. Fue una experiencia muy desconcertante. Según las fotos y los videos iniciales publicados por los pasajeros, los expertos en seguridad de aviación dijeron que el avión parecía haber sufrido una falla de motor. La Administración Federal de Aviación reportó en un comunicado que el avión experimentó una falla en el motor derecho poco después del despegue. El video, primero publicado en Twitter, mostró que el motor estaba parcialmente envuelto en llamas mientras el avión continuaba volando. Las imágenes de los diferentes videos tomados por un pasajero sentado en frente del motor y publicados en redes parecían mostrar una parte del ventilador rota en el motor. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encuentra investigando, razón por la que las autoridades no han dado a conocer detalles sobre qué pudo haber causado la falla. Sin embargo, la NTSB, o Junta de Seguridad Nacional en Transporte de Estados Unidos, ha declarado en un comunicado que encontraron partes de las aspas de ventilador del motor en un campo de fútbol en Bloomfield, Colorado, cerca de Denver. Explicaron que probablemente todo fue causado por fatiga de una de las aspas que se desprendió del ventilador causando el fallo en la turbina. Pero de igual manera admiten que se encuentran trabajando en completar esta investigación para poder tener una respuesta más clara y satisfactoria para todos los que buscamos una explicación entendible a este caso. Es cierto que no es claro a qué se refiere la NTSB con el término fatiga del metal en las aspas de la turbina, lo que alcanzamos a descifrar con ese reporte, y para ponerlo en palabras más textuales, seguramente se refieren a un desgaste del metal del aspa causando que una parte de ese metal se desprendiera del ventilador ocasionando la falla del motor y de esa manera expulsando los pedazos de las piezas por la parte de atrás de la turbina. En el comunicado, el presidente de la agencia respondió múltiples preguntas de periodistas y comunicadores tratando de aclarar dudas que se tienen sobre esta falla de motor. Por ejemplo, le preguntaron por los resultados del último chequeo que debió hacersele a la aeronave, a lo que respondieron que todos los controles de seguridad y funcionamiento correcto de la aeronave estaban al día y no había alertas o seguimientos que se le estuviesen haciendo a este avión Boeing en particular antes del sábado 20 de febrero de 2021 cuando ocurrió la falla. Tal evento es extremadamente raro y ocurre cuando enormes piezas giratorias internas sufren algún tipo de falla y rompen una carcasa blindada alrededor del motor que está diseñada para contener las averías, dijo John Cox, un experto en seguridad de la aviación y piloto de aerolínea retirado que tiene una empresa de consultoría en seguridad de aviación llamada Safety Operating Systems. Ese disco desequilibrado tiene mucha fuerza y puede girar a miles de rotaciones por minuto y cuando tienes tanta fuerza centrífuga, tiene que ir a alguna parte, dijo en una entrevista telefónica. Los pilotos practican cómo lidiar con tal evento con frecuencia y habrían apagado inmediatamente cualquier cosa inflamable en el motor incluido el combustible y el fluido hidráulico, usando solo un interruptor, dijo Cox. El expresidente de la NTSB, Jim Hall, calificó el incidente como otro ejemplo de fisuras en nuestra cultura en la seguridad de la aviación que deben solucionarse. Hall, quien estuvo en la junta desde 1994 hasta 2001, ha criticado a la FAA durante la última década por el manejo de la información que los fabricantes proporcionan y que el público estaba pagando. Y según Hall, eso se aplica especialmente a Boeing. Nota9- Substitucion, ha identificado un remembrance que lo tienen al final. Ahora, sí, ver losaz it impactó de blueprintos de hospital para pruebas Sole a 2020 por laineaaya, por la 붙焦botica. Ya bueno, eso se salió. Bye.